Durante los días de enero de 1946, en la residencia oficial del Ejército Rojo, iban aglomeraciones de diferentes tipos de personas, científicos, artistas, militares, civiles, tanto citadinos como de pueblo. Durante dos semanas, esta residencia iba a recibir también a corresponsales y a periodistas de diferentes partes del mundo. Cada palabra aquí dicha iba a ser escrita por corresponsales de la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos y China. El 15 de enero de 1946 empezaron los juicios de lesa humanidad, que más adelante serán conocidos como los juicios de Nuremberg de Minsk. En estas imágenes, podemos ver a los altos funcionarios alemanes encargados de la eliminación masiva de la población de Bielorrusia. ¿Cuántas personas en Bielorrusia, durante las operaciones alemanas, fueron arrestadas por sospecha de ser partisanos? Alrededor de 1.300 personas fueron arrestadas y encerradas. 500 personas fueron fusiladas en el acto y otras 500 fueron enviadas hacia los campos de concentración en Alemania. ¿Quién decidía a quién fusilar y a quién mandar a los campos de concentración? Lo hacía yo mismo. Johann Georg Richard, teniente coronel de la Wehrmacht, ex comandante de la división número 286. Bajo sus órdenes se incineraron pueblos enteros y se mandaron a sus habitantes a trabajar a los campos de concentración en Alemania. Personalmente fue el encargado de realizar el campo de concentración e incineración de cuerpos de Azarici en Bielorrusia, donde fueron eliminadas 10.000 personas. Así como también estaba dentro de sus funciones eliminar a la resistencia de los partisanos. Los primeros generales de Wehrmacht han hablado de que no es la culpa de los partizanos. Los partizans morrayan a resolvido attacking las fuerzas de guer shiftingo de favors en la ley, été contoron en la tierra donde los europeos bogos y niveles de las factoren y libertad. El 25 de junio de 1941 el ejército de la Wehrmacht cumplía las órdenes directas de Hitler. El trabajo de los partizanos sabotea directamente la comunicación entre el alto mando y el ejército de la Wehrmacht. Y en Berlín se toma la orden de eliminar completamente la resistencia de los partizanos en la retaguardia. Los alemanes empiezan a tomar venganza en contra de la población civil. Esa es la base de los partizanos en los partizanos, porque a la persona que está en el bosque, necesita algo que hay. Y a él no puede estar en el bosque, no puede estar en el bosque, así que no podía estar en los partizanos en los partizanos. Y aquí comenzó la cinta de la cinta, que se transformó en operación contra partizanos en operación contra los partizanos en operación contra los partizanos. Где-то недalеко произошло нападение partizanos, или произошла диверсия. Немцы ведь считали, что виновниками в этой диверсии оказывается местное население. Y таким образом, не имея возможности, собственно, наказать, нанести удар по той группе partizanos, диверсантов, которые совершили, допустим, подрыв, там, железнодорожного полотна, немцы предпочитали наказывать население близлежащих деревень. Las formas de tortura que los alemanes usaban en contra de la población eran horribles. Solamente asesinarlos, para ellos les era poco. Los eliminaban de a pocos y muy lentamente. Например, известный отряд Дирлер, Вангера использовал для разминирования местное население. И это шло на уровне установочных приказов о том, что для того, чтобы сократить потери во время карательных операций, потери от подрывов на мин, то в местах, где, как предполагается, партизаны поставили мины, сделали завалы, заминировав их, для разминирования использовать местное население. То есть, попросту говоря, каратели пускали впереди себя жителей местных деревень, а потом уже шли сами. СС Дирлевангер, он вообще не знал, по-моему, границ при проведении карательных. Это был самый жестокий батальон, и, в частности, он принимал участие в уничтожении Хатыни. Вот они не жалели никого. Например, они на Могилевщине уничтожили деревню Борки в Кировском районе, и там пять поселков, деревня состояла, и сама деревня, и пять поселков. Уничтожили 1700 человек. Расскажите об организации... наиболее, ищу отверстие, ищу отверстия. Уничтожили в Кировском районе. Уничтожили, в Кировском районе. a las víctimas durante los años de 1942 y 1943, dentro de los campos de concentración de Minsk y los pueblos aledaños, donde se eliminaron a cientos de miles de ciudadanos soviéticos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. A comienzos de 1943, en la región de Razonskaya-Svinskom, en la resistencia contra los alemanes, participaban algunas brigadas de partizanos. En ese momento, el jefe del grupo B de la brigada Führer-SS, Erich Naumann, informaba directamente a Berlín. Debido al aumento de la cantidad de partizanos en la región de la retaguardia, el peligro en el área se ha vuelto significativo, y debido a esto es que ha disminuido considerablemente la cantidad de suministros de materiales y de hombres en el ejército norte y centro, a la vez que crea un escenario ventajoso para el ejército rojo en la retaguardia del ejército de la Wehrmacht. Asimismo, los alemanes le ponían nombres de enclave a sus operaciones de venganza, nombres poéticos como fiesta primaveral, templo revelador o baños de miel. El mecanismo, los alemanes. El terrible y tan importante esta operación del octavo, la primera operación del estrech tuella rural, el terreno 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 rural, la terreno rural, la tierra del terreno rural, las Vijayan sanitarios federales, los detalles del fervo y marzo, los al comienzo de 1943, allí realizaron a esa zona de la finalización de la zona de la zona, a la zona de los obras de la marca-vaje. El alto mando alemán se había propuesto una nueva meta, crear una zona muerta de 40 kilómetros desde la frontera de Latvia. Para los pobladores de estas regiones, las operaciones de venganza de los alemanes se convirtieron como en una sorpresa traída desde el mismo infierno. Durante aquellas operaciones de venganza, solamente en la operación Magia de Invierno, se asesinaron aproximadamente a 10.000 ciudadanos de la Unión Soviética. Díganos por qué se asesinaban también a los niños. Ellos tenían el pensamiento comunista igual que sus padres. ¿Los niños tenían pensamientos comunistas? Dígame, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo tres. De un año, de tres y de cinco. ¿Cree usted que se le puede acusar a sus hijos de ser nazis? Por supuesto que no. ¿Entonces por qué razón usted asesinó a tantos niños soviéticos? Porque fue una guerra de exterminación de razas. Hans Koch, teniente coronel de las SS, comisario criminal de la Gestapo, ex jefe de los polizei en Orsh Barisov Islanimi, director del campo de concentración de Areji. Desde los primeros días de la guerra contra la Unión Soviética, fue el jefe de una división especial de la Gestapo, que se encargaba de eliminar a los judíos y a ciertos ciudadanos soviéticos. A comienzos de 1943, las operaciones de venganza de los alemanes comenzaron a ser masivas en Bielorrusia. Y hasta se escribió una guía con órdenes detalladas de cómo eliminar a cientos de miles de pobladores. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! por ejemplo, bensina, gordura, smesa, y así, etc. Este ha sido el massivo de la carácter. Y lo que, así que, citando estos documentos en original, esto eran instrucciones, como hacer esto, más efectivamente, más productivamente, y así, etc. Los grandes combinajes de muerte, Osvenza, Mauthausen, Treblinka y otros, los alemanes, les obligaban a los sobrevivientes a desenterrar a sus compatriotas muertos para volver a enterarlos dentro de otras fosas comunes. Y estas operaciones los obligaban a repetirlos más de una vez, y muertos habían bastantes. Y todo esto lo hicieron con el único fin de poder tapar sus atrocidades. Ese rv y en la vez, entonces, atrevались, este t prototype перекладывались, se jimitaría, y así, etc. Es una política. Y así, los llamaban muy simple, esos fuertes, etc. Díganos, ¿con qué fin se incineró a más de 30.000 ciudadanos soviéticos y quién fue el que dio esa orden? ¿Fueron órdenes directas de Hitler que se hicieron con el fin de evitar conocer el número exacto de muertos soviéticos que se hicieron durante los campos de concentración? ¿Y qué hacían con las personas que desenterraban los cuerpos y los incineraban después? ¿Los dejaban en libertad o los eliminaban? Sí, todos fueron eliminados. El 29 de enero de 1946, un tribunal militar soviético en Minsk juzgó a 18 altos oficiales y comandantes de la Wehrmacht y de la SS, de los cuales 14 fueron encontrados culpables y condenados a la muerte por ahorcamiento. Los demás cuatro fueron mandados a trabajos forzados en Sibéria, de donde nunca más volvieron. El veredicto final ocasionó la ovación masiva de los habitantes de la ciudad de Minsk. A las afueras de Minsk se reunieron más de 100 mil personas. Familias enteras vinieron a ver que se haga justicia. No se escuchaban risas. Tampoco nadie sonreía. La gente esperaba en silencio el momento final de los asesinos de sus familiares. La gente se lecaía. A las dos y media del ataque, se acercó a la tribuna el general mayor Yustitsy Lichenko para dictar la sentencia a los culpables. Y después de decir sus últimas palabras, de la multitud se apoderó un silencio de muerte. Las escotillas que sostenían a los alemanes se abrieron y sus cuerpos quedaron colgando hasta el final del día. Y también no hubo prostos soldados que cumplían las reglas. En general, en general, hubo los que se daban las reglas. Los crímenes de guerra no tienen fecha de caducidad. Esta es una regla moral de la civilización actual. Y es menester nuestro recordarlo a las generaciones futuras. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela. Así como también, no te olvides de suscribirte a este canal y darle a la campañita. Yo soy Alex Tarr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.